En Dr. Mora se construyen obras de grandeza. En Dr. Mora se invierte en obras que generan acceso, conectividad, empleo y salud para mejorar la calidad de vida de sus familias. Prueba de ello es el inicio de operaciones de la empresa Fixer, que es especialista en la fabricación y diseño de prótesis y material quirúrgico para fracturas óseas, misma que acordó la colaboración por 10 años con la Nava Impulsora de Empleo con una inversión de 1.5 millones de dólares que generarán 140 empleos en el municipio. La instalación de estas empresas en Guanajuato significa ver realizados muchos sueños y una gran oportunidad para el clúster médico. Además, en Dr. Mora invertimos 2.5 millones de pesos en 35 sanitarios con biodigestor, que se entregaron a habitantes de 27 comunidades. Más de 10 millones de pesos para la quinta etapa de rehabilitación del mercado municipal Plaza Unión Bicentenario, el cual alberga 135 locatarios. 2.7 millones de pesos en la pavimentación y rehabilitación de las líneas de agua potable y drenaje de la calle Guanajuato. Y por último, 3.9 millones de pesos para rehabilitar las calles Miguel Valencia Cárdenas y Francisco I. Madero. En Guanajuato, sí estamos comprometidos con el desarrollo y bienestar de nuestras familias. Por ello, invertir en obras para los guanajuatenses es construir obras de grandeza.